Líderes del paro minero en el Bajo Cauca aseguraron que su protesta continúa. En medio de la incertidumbre, las fuerzas militares escoltan las caravanas para reabastecer los municipios afectados. El paro continúa de manera indefinida, así lo aseguraron en este comunicado líderes del paro minero. Además, anunciaron una gran caravana nacional para este 15 de marzo y que esperan la fecha para retomar los diálogos con el gobierno. Las circunstancias de no tener una seguridad sin zozobra, llegar al territorio y no tener un helicóptero a las espaldas es lo que aquí nos tiene. Los alcaldes del Bajo Cauca dicen que el comercio no está 100% abierto y la zozobra continúa en los 16 municipios afectados. El comercio se ha reactivado en muy poco porcentaje, a pesar obviamente de que se han abierto los canales de abastecimiento, el desbloqueo, y están obligando a las comunidades, a las comunidades le están obligando de una u otra manera a salir a manifestar por lo que está sucediendo en el Bajo Cauca. Aunque no se registran bloqueos, continúa el desabastecimiento de productos de primera necesidad. Unos 105.000 niños están sin clases y más de la mitad no han recibido el plan de alimentación escolar. Tenemos en las dos subregiones aproximadamente 58.000 niños y niñas que no están recibiendo el PAE debido al cierre de estos dos municipios. Desde este lunes se han realizado 16 caravanas seguras con el acompañamiento de las fuerzas militares, con el fin de abastecer a las poblaciones afectadas por el paro. Brindamos seguridad aproximadamente a 300 vehículos en la troncal de Occidente, en el Bajo Cauca, brindando seguridad al servicio público, particulares y de carga para llegar a su destino final con tranquilidad. Los paquetes alimentarios para los menores de edad que desde el 2 de marzo no reciben el PAE serán trasladados por aire y por tierra.